Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra, y en el video de hoy les voy a hablar acerca de la ausencia de la menstruación cuando estamos planificando con algún método hormonal. Si esto es normal, no, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no nos llega la menstruación cuando planificamos con algo hormonal? Entonces les quiero aclarar algunas de estas dudas que me han colocado. Resulta que con el pasar de los años, los métodos anticonceptivos hormonales han tratado de ir disminuyendo cada vez más la cantidad de hormonas que utilizan. ¿Por qué? Porque inicialmente en los años 50, 60, cuando se empezaron a utilizar, se utilizaban cargas hormonales muy grandes y por eso hubo muchas complicaciones, formación de trombos en la sangre, etc. Y es por eso que incluso los métodos anticonceptivos tienen muy mala fama, porque inicialmente fueron utilizadas dosis muy altas que para la mayoría de las mujeres, pues si ahora incluso con dosis bajitas, a muchas son muy sensibles a las hormonas y tienen muchas reacciones adversas, ahora imagínense antes cuando tenían muchos más, más cantidad de hormonas. Ahora, entre menor cantidad de hormona tenga un método, es mayor la probabilidad de que no nos haga llegar el periodo cada mes. ¿Por qué? Primero tenemos que saber qué es nuestro periodo. La mayoría de nosotras no sabemos qué es nuestra menstruación y por eso son tantos métodos de es que esa sangre se está quedando allá, es que eso si no se forma no sé qué, es que entonces eso no puede ser saludable si uno no bota esa sangre, esa sangre hay que botarla o tal cosa. Cuando yo escucho eso, yo digo, entonces esta mujer definitivamente no sabe cómo, por qué se está formando la menstruación en nuestro cuerpo naturalmente. Resulta que nuestro cuerpo lo que hace cada mes es intentar embarazarnos, es con un fin reproductivo. Así que siempre, cada mes lo que intenta, sube los estrógenos, o sea nuestras hormonitas, suben nuestros estrógenos y forman una camita. Dentro del útero se forma como un colchoncito. ¿Para qué? Para que se implante un bebé. Resulta que si nosotros no nos embarazamos, ese colchoncito que se formó durante esas dos primeras semanitas, entonces se cae, se elimina. Esa es la menstruación. La menstruación es la eliminación de esa camita que nosotros formamos para implantar un bebé, pero que como no nos embarazamos, pues entonces esa camita se expulsó. Resulta que cuando estamos planificando con algún método hormonal, el fin de estos métodos no es entonces formar una camita para que un bebé se implante, porque qué si no se va a implantar ningún bebé, porque para eso estamos planificando, para que no se vaya a implantar ningún bebé. Así que lo que hacen estos métodos es utilizar una hormonita, pero ya no en esa cantidad o forma como la hace nuestro cuerpo para poder formar esa camita, sino que ya simplemente va a formar ahí como una sábana, si mucho, o un mal colchón o algo así. Es por eso que lo que cae tiende a ser una menstruación más poquita, incluso por eso que la vemos de otro color, porque es más poquita, más cafecita, o muchas veces casi que ni sale o la pintica, y por eso estamos preocupadas de que, ay, venga, pero casi no me bajó nada o no me bajó nada. Y es porque el método, pues la prioridad no es formar una cama para que se implante nadie, ¿sí? Entonces, con los años, pues digamos que los que tienen más hormonas sí forman una cama, una cama sintética falsa para que nadie se implante allí, pero al final cae una cama y es por eso que, igual con los métodos anticonceptivos, muchos van a haber una menstruación, ¿sí? Porque lo que se está botando es una camita falsa ahí que se formó, pero muchas por eso nos dicen, ah, pero esa menstruación no es de verdad, es una menstruación falsa, ¿sí? Es una menstruación falsa, porque es una cama falsa que se creó para que nadie se implante, pero con los años, los métodos, digamos que para al irle bajando cada vez las hormonas, no se ha dado esa prioridad a que se menstrue, se tenga una camita, ¿sí? Sino que ya al tener menos hormona, entonces menos camita se forma, entonces menos menstruación hay o a veces no hay. Entonces ahí, si tú entiendes que lo que tú botas es una camita, y si entonces estás utilizando un método con baja hormona y no forma una camita, ¿cuál es la angustia que nos puede dar de que, ah, pero no llegó, no nos llegó la menstruación, ¿sí? Si estamos seguras de nuestro método, no tenemos por qué angustiarnos, ya que sabiendo que simplemente no se formó una camita y que por eso no se eliminó una camita, pues listo, no pasa nada. A veces me llega la consulta mujeres que me dicen, no, es que yo definitivamente, si a mí no me va a llegar el periodo, yo voy a estarme haciendo pruebas cada mes y entonces no voy a estar tranquila, y eso es válido. Pero entonces yo sí les digo, listo, vamos a utilizar un método que sí nos trata de llegar la menstruación, pero entonces ten en cuenta que para que eso ocurra realmente tengo que utilizar un poquitico más de dosis. La dosis de hormona es la que me va a formar más camita para que tú puedas eliminar una menstruación. Así que hay que compensar, digámoslo así, en realmente qué buscas. Porque a veces me dicen, no, es que yo quiero lo más natural, lo que no me engorde, no me dé tal cosa, no me dé tal otra, pocas hormonas, tal cosa, pero quiero menstruar. Y yo soy, ay, Jesús, ¿ahora cómo hago? ¿Sí? Porque me ponen entre la espada y la pared, listo. Si ella quiere menstruar, yo tengo que darle un poquitico más de hormonas para poder que mestrue. Y entre más hormonas yo dé, más riesgos, más reacciones adversas, porque como cualquier medicamento, y obviamente hormonal, pues pueden haber reacciones adversas, entre más dosis yo use. Así que traten de verle el lado positivo, ¿sí? A los métodos que tienden a hacer que o tu menstruación sea muy poquita o ni te llegue. Por ejemplo, yo uso un método en el que hace ya, en ocho años, solo me ha llegado como dos veces el periodo alguna vez, ¿sí? Porque entre más bajita la hormona, pues para mí, como ginecóloga, mejor, menos reacciones adversas tendré. Esa es la idea. Y pues en estos ocho años, que yo recuerdo, solo una vez me hice una prueba de embarazo, debo admitirlo, pero fue porque había tomado un medicamento y no sabía que ese medicamento era el que me estaba dando como síntomas de embarazo. Yo me sentí y yo, ay, Dios mío, me embaracé porque tengo náuseas, tengo de todo. Pero bueno, esa fue la única vez que lo hice, pero no fue porque no me llegara el periodo, sino que fue por un medicamento que me estaba dando ese tipo de reacciones adversas hasta que después caí en cuenta. Y yo, ay, y yo pensando que estaba en embarazo ya. Esto no es entonces para tratar de convencerlas de que entonces, ay, no, lo mejor es que no menstruen. No, eso es algo muy personal y yo siempre por eso, cuando voy a escoger un método de planificación para una mujer en especial, le pregunto todo eso. ¿Te gusta menstruar? No sé, ¿buscas cuidar tu piel? Tal cosa para yo mirar qué hormonas realmente le van a quedar mejor bien a ella. Porque para eso existen tantos métodos, porque hay algunas que sí les va a gustar menstruar, otras que, ay, no, yo no quiero, perfecto, que no me llegue, listo. O quiero que me llegue, pero poquito, listo. Entonces vamos a ir encontrando ese tipo de método de planificación para cada una. Pero sí quiero que me bajen un poquitico la angustia para aquellas mujeres que de pronto están utilizando, ya sean o pastillas muy suaves o de pronto los inyectables mensuales que con el tiempo ya la mujer se adapta a ese tipo de dosis y entonces también le deja de llegar con el tiempo. Muchas veces eso pasa con los inyectables mensuales. Los inyectables mensuales no tienen realmente una muy baja dosis, debo decirlo que no. Pero con el tiempo, porque a veces lo vienen utilizando, es que yo empecé a usarlo y a mí sí me llegaba cada mes. Pero resulta que ya vengo utilizando, no sé, hace uno o dos años la inyección y ahora ya no me llega. Sí, entonces en realidad te adaptaste a ese tipo de dosis hormonal y entonces ya justo da para que no se forme la camita, sino como que pase exactamente de que mantenga el útero así sin tener que eliminar nada, porque no se forma, no hay tejido adicional que eliminar. Creo que de los métodos que más me gustan a mí para las mujeres que buscan que sí les llegue la menstruación, pero que a la vez yo no utilice, por eso mayores hormonas con ella, son los métodos que utilizan tus propios estrógenos, que son los que forman la camita. O sea, utilizan tus mismos estrógenos, es decir, son métodos sin estrógenos, utilizan los tuyos. Y lo único que doy son la otra componente hormonal, que son las progestinas. Sí, usualmente los anticonceptivos vienen como con dos componentes hormonales, uno con estrógenos y otro con progestinas. Sí, entonces digamos que la mayor parte de las reacciones adversas o cosas que contraindican a veces el uso de algunos métodos lo dan son los estrógenos. Así que para aquellas mujeres que de pronto buscan que no tengan cosas muy hormonales y que no les afecte mucho en su salud, entonces trato de utilizar lo que son los estrógenos propios y utilizar solamente las progestinas para hacer que baje su propia camita. Lo que va a hacer de todas maneras estas progestinas es que va a hacer que esa camita de todas maneras no salga en mucha cantidad. Sí, o sea, debo admitir que va a reducir en gran parte la menstruación, pero por lo menos van a tener algún poquito de menstruación de acuerdo a cómo se tomen. Porque también cuando se toman derecho no va a llegar nada, pero si tienen el descanso, sí llegaría la menstruación. Lo que me interesa que entiendan de este proceso es que no es que sí porque te quita la menstruación es algo malo. Si tú entiendes por qué se forma la menstruación y entonces porque hay métodos que pueden eliminarla, esto no los convierte en malos. Por ejemplo, hay un método en especial que a mí yo no me gusta para nada y es la inyectable trimestral. Tiene demasiadas reacciones adversas y aunque este sí quita, por ejemplo, la menstruación, en su actuar es muy diferente a la mayor parte de los métodos suaves. Este se los quería comentar es porque a pesar de que es un método que no es suave, sí elimina la menstruación y se tiende a utilizar a veces en los pospartos, en lactancia, esa inyección trimestral. Pero creo que las que me siguen en mi canal saben que yo cada rato la menciono porque no me simpatiza para nada, porque es un método con reacciones adversas altas y es una dosis alta. Y tiene pues demasiadas, digamos, riesgos adicionales que no me gusta, por eso utilizarlo a menos de que realmente pues se tenga que utilizar, cosa rara, sí. Pero el hecho es que tengas una buena claridad con tu médico, con lo que tú quieres y todo y entonces encuentras el método ideal para ti. Pero que sepas que aunque te quite la menstruación o no, eso no lo va a ser un mal método, sí. Hay malos métodos que te podrán hacer llegar la menstruación bien cada mes y eso no lo convierte en bueno, podría ser malo. Entonces, dependiendo de ti, de tus enfermedades, de tus antecedentes, de lo que tú quieras, hay pastillas, inyecciones, parches, lo que sea, que podrían ser buenos o malos para ti en particular. Es importante que tengas una buena asesoría de planificación familiar para aquellas que quieren planificar con algo hormonal, pero que a la vez cuiden su cuerpo y que no estén pensando en que todas las hormonas son malas, sino que va a depender en cómo se usen, en qué personas se utilicen, porque lo que puede ser mala para una podrá ser buena para otra. Espero que se han aprendido mucho sobre este tema. Tengo muchos más videos al respecto de este tipo de temas de menstruación, de sangrados irregulares, de nuestro ciclo menstrual, que me gusta mucho que aprendan de nuestro cuerpo y de nuestro ciclo hormonal para que aprendan lo bueno, lo malo, acerca de la utilización o no de los métodos hormonales. Espero que sigan aprendiendo mucho con los demás de mis videos. Por acá les dejo más links para que sigan aprendiendo. Chao, que estén muy bien.